Hola, soy Martina Nerea Garnica y quiero cantar la canción de Hush, No te quiero nada. Era yo, pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor. Y en tus brazos si yo me desprendo el corazón, no digas que me quieres, no significa nada amor, no, no. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí, porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma, regresan las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi pipí. Y hoy no dice nada. Por eso no te quiero nada. Yo ya no te quiero nada. No quiero detenerme para encontrar pedazos de mi corazón. Y otra vez perderme al darme cuenta que era yo la que te daba todo. Y eso no fue lo mejor, no fue. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi pipí. Regresa tu mirada. Que hoy no dice nada. No. Uhhh, esto es así. Con corazones fríos, no hay que jugarte en nada. Porque no entra en ellos ni un rayito en la mañana Y donde el amor fiel de camino no encuentra su morada Por eso no te quiero nada Oh, no, 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 yeah Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresan las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi pipí y hoy no dice nada Oh, esto es así Con corazones fríos no hay que jugarte nada Porque no entra en ellos ni un rayito en la mañana Y donde el amor fiel de camino no encuentra su morada No, por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, 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 no Gracias.